El Rolastv, suscríbete. La Bombacha Records, la Bombacha Records, Antonio de la Cruz, DJ, la esencia disco en México, Armani, discoteca. Y estos se bailan con manos arriba. Hoy estamos en vivo a través del Rolastv, los angelitos sonideros, los de las 6.16, Pato y Ángel. Ya llegaron las consentidas de todo, Toluca, las pequeñas niñas callejeras, para la hermosa Danielita, la pequeña Bombón y la Chaparrita. Hoy con el Gallo Hermix, toda la Crespa Loca. Para los tremendos de The Camp, el lleno de la Y, Temuaya Presente. Para los niños rebeldes, los Jarnalocos, los Monjes Locos, los Chichitos K-59. Chicos en la tremenda, la 15, el Oscar, el Uy, el celo, saludos. Vamos a darle duro, con manos arriba, todo mundo. ¡Saltando! Para el famosísimo perrito. Viernes 2 de febrero, todo mundo invitado, San Andrés Cuesco y Ticlán. Cóndor, la tremenda farsa. Y el Sancho de los Aníbales de México, invitados. Todo gratis. La banda más ferrona de Toluca y de Hidalgo, de Guanajuato. Las almas locas, estrellas locas y toda la anarquía. Toluca y Hidalgo, saludos. Para toda la MRP de Setemuaya. Para los grifos locos. Siempre hasta la victoria. Para toda el Club Chesmanía. Para el 10, el famoso Chen. El Michael Toluca y Tarabella. Toda la banda lleva llena. Saludos. Los niños olvidados. El Johnny Mix. Para la comitiva Maximiliano. Ahí está. Sí, sí sabes qué hacer en este momento, ¿no? Vamos a levantar una mano arriba. La que tú quieras. Y lo vamos a saltar parejitos. Hoy no podemos hacerlo de izquierda a derecha, pero sí lo podemos hacer parejitos. Algo que ya se volvió clásico. Vamos a hacer un terremoto. Vamos. ¡Terremoto, terremoto! ¡Saltando! Vamos a mandar un saludo para el niño. El niño es 54. ¡Hasta Copa, Nidalgo! ¡Ándale, chencha! ¡Ándale, chencha! Los panilocos. Los panico-latinos. Los pequeños callejeros de Chucky de Villaseca. ¡Woo! ¡A la publicidad es magnífico! ¡La tremenda farsa San Andrés Huesco-Titrán! ¡El poderoso Diablo de Toluca! ¡El Diablo de Toluca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ara los desastrosos de la 28! ¡Vamos a Brian! ¡Panico-Latinos 13! ¡Quiero ver manos arriba! ¡Manos arriba de toda mi banda desastrosa! ¡Con una mano arriba! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Para la sabrosura Unido a la sabrosura Yo quiero ver esas manos arriba Palmas, palmas Arriba las palmas Que se vea bonito Con palmas Eso Así de bonito las palmas Palmas, arriba Las palmas Vamos a generar movimiento a la noche de hoy ¿Cuál noche güey? ¿Es día todavía? ¡Pinche pollo loco! ¡Qué locura! Para los pequeños solitarios El famoso Eric ¡Pinche letrita güey! ¡No manches! ¡Y se ve güey! ¡Ándale Pompi! Para el sonido Rumba 94 San Lorenzo ¡Organizaciones GEMES! ¡Toda la maldita perra! ¡Échalo güey! ¡Ya viene Aranza DJ! ¡Primera llamada para Aranza! ¡Primera mis hijaños! ¡Solido Sunley! ¡Solido de los Pompis! ¡Saludos! ¡Mi carnalito Dani TV! ¡Uno llama ya! ¡Va para atrás! ¡Hay mal trailer! ¡Para atrás! ¡Confinado! ¡Va para atrás! ¡De reversa! ¡De reversa papi! ¡Con una mano arriba! ¡Saltando! ¡Puro Eli! ¡Martín! ¡Hace a Guadalajara! ¡Pocos pero locos! ¡Ey! ¡Para todos los frenelocios! ¡El Kiko! ¡La JJ! ¡El Chema! ¡El Héctor Vicks! ¡Los chicos! ¡Aminen! ¡Ándale Rolas! ¡Para el Rolas TV! ¡Ya le encontramos su rola! ¡Rolas TV! ¡Buey! ¡Para el DJ Cascore! ¡Ya presentes con la esencia Armani! ¡Gracias! ¡Todos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Come on! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Eso! 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 Yo quiero ver una mano arriba ¡Una mano arriba! ¡Para publicidades Borre Mix! ¡Gracias por el apoyo Borre Mix! ¡Saca las chelas güey! ¡O ya te perdes un pulque! ¡De piña! ¡Ándale Borre Mix! ¡Para el piña de Toluca! ¡Chonky! ¡Toda mi gente de Villaseca! ¡Pequeños callejeros! ¡Vamos a levantar una mano arriba! ¡Viva! ¡Y todo mundo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡No duro! ¡No duro! ¡No duro! ¡No duro! ¡Toda mi gente de Villaseca! ¡Me empanece! ¡Me empanece! ¡Mi amor! ¡Hola! con manos arriba saltando para toda la comitiva K1 palmas arriba las palmas espero que se vea bonito ya lo sabes quien sea ya lo vamos a hacer lo vamos a hacer si lo vamos a hacer Jeobardo Miranda y el original mayor mix revolucionando el ambiente disco en México def.con.1 def.con.1 que se vea que se vea ¡Suscríbete al canal! 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 armani mira porque los clásicos nunca pueden faltar yo se lo voy a dedicar a el staff técnico de armani los pararrayos chale güey bueno pinche desconecte para mis amigos de atlántida también son mis amigos güey solo que luego son medio güey eso no es cierto pollo para los chicos de estrella y todo mundo con una mano arriba parece rigo pocos pero locos toda la banda de la cruz toda la crezpa bienvenido la rumba 94 la dinastía valencia organización contra manía angelitos de la 7 famosas leyendas hermosa triste salud los chicos sabinei el y el sonido papi ándale papi para chester armani me ayudas con el coro con el coro el coro que se escuche perrón todo mundo como saldando para el comando que hay de hacer angelitos sonideros de la 616 para la comitiva maximiliano el coche hace falta o el más el gallo 100% la m rp de temuella para el famosísimo perrito la banda acá los niños albinado el jenny vix y los pequeños bandoleros la tremenda farsa saludos al rodrigo que anda bien mono saca las monas vamos a darle duro con una mano arriba con una mano arriba saltando para club de las locas bien locas las armas locas la lomita estrellas locas los niños callejeros Toluca Hidalgo presencia el famosísimo barrio de la selva el MC Leonardo Mejía desde Aculco la familia Reyes guzmán bienvenidos guzmán bienvenidos a culco presente para el famoso brian tv para armando pocos pero locos carlitos para carlitos pocos pero locos ándale carlitos muy bien saltar para el famoso brian ándale brian para los pequeños desastrasos la lb a para los niños rebeldes de Toluca Isma, Oscar, Iván el Panther de Cesarín vagos de las 13 niños sin razón los chicos caminé el Ronnie ándale muñeca para la pequeña Pamela que está vendiendo espumas ándale Pamela espumas los Lucas City los vagos crazy para el sonido Sandy Diego los pobres el Danny TV los huelva mañecos 18 la FM Danny Jami huelva mañecos y el sonido nuevo México para los corners desde Temazcal 5 Temazcal 5 presente para las cámaras del famoso Trill Vicks para la rumba 94 y el DJ Pearl los niños desastrosos Santi no esto es una maravilla esto es una maravilla llegó la banda más desastrosa organización Tarradito Samurai publicidad es magnífico feliz cumpleaños para Héctor Reyes Héctor Reyes feliz cumpleaños te tocan las chelas hace tocan las chicas rey entre 만들어 clic r Sara Grant This is for the ones who like it slow Chófer Acelerale, chófer Que me viene persiguiendo a mi mujer Es ok, güey Pasa, chófer Chófer Ya vámonos, güey Andan el camarón Siendo el delicioso Segunda llamada para la lanza Segunda llamada Ya nos vamos Con cuidado, con cuidado Vámonos, güey Vámonos, güey No matter how they toss the dice It had to be The only one for me is you And you for me So happy to give in Todos No escucho No escucho Eso Me regaña mi mamá Si llego borracho I just wanna light up Then get fired up YERV No summary ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!